psicóloga especialista en psicodermatología, con ella vamos a hablar sobre el acompañamiento, la importancia del acompañamiento psicológico en pacientes con psoriasis, porque reitero, hoy es el día mundial de esta patología. Muchísimas gracias por atendernos, buenas noches. Silvana. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿me recibís bien? ¿Me escuchás? Perfecto, perfecto, no sé si con algún tipo de delay, pero ahí te estamos recibiendo. Bueno, para que nos puedas comentar por qué es importante un acompañamiento psicológico, específicamente en esta enfermedad de la que hoy estamos hablando. Bien, bueno, en realidad todas las enfermedades de la piel pueden obtener muchos beneficios de un acompañamiento psicológico, porque justamente esta, la psoriasis, igual que otras enfermedades de la piel, conllevan mucho deterioro en la calidad de vida del paciente que las padece, no solo del paciente, sino también de la familia que generalmente lo tiene que acompañar, lo tiene que asistir, tiene que vivir en el día a día con todo lo que esta sintomatología presenta, ¿no? Son pacientes que a veces necesitan faltar al trabajo, que hay actividades que no pueden hacer, hay momentos en donde los brotes en la piel son importantes, entonces realmente la calidad de vida del paciente se ve muy afectada. Y bueno, el compromiso emocional y psicológico, por supuesto, siempre está presente porque todas las personas somos un cuerpo y una mente y la sintomatología no se presenta solamente en el plano físico, generalmente se acompaña de una sintomatología psicológica, a veces la depresión, ansiedad, el manejo del estrés también que tiene mucho que ver con el desencadenamiento de los síntomas o con el empeoramiento de la enfermedad, ¿no? Silvana, muchos pacientes con psoriasis además afirman sentir pudor, vergüenza por las lesiones que se pueden observar en su cuerpo, incluso hay adolescentes que se les presenta en esa etapa y les genera muchas dificultades en el autoestima, ¿no? Exacto, justamente. Bueno, el adolescente por ahí es quien más lo sufre, pero bueno, en general estos pacientes, los pacientes dermatológicos sufren mucho porque sus síntomas son visibles y por eso también la importancia de esto de la campaña del Día Mundial de la Psoriasis, ¿no? Porque todos deben conocer de qué trata esta enfermedad, esta y otras enfermedades de la piel y lo importante es que podamos aprender de qué se trata, podamos entender también que no son enfermedades contagiosas y que quien no la padece puede hacer mucho también por la persona que tiene estos síntomas. Entonces el consejo quizás también no solo a los pacientes sino a las familias de esos pacientes para, bueno, poder contar con esta instancia, ¿no? Dentro del tratamiento también en psicológico. Exacto. Es importante, digamos, tener en cuenta que este recurso es uno más que puede acompañar hoy en día, la verdad que los profesionales de la dermatología y de, en general, los pacientes que abordan a los pacientes de la piel son muy buenos profesionales y hoy están trabajando en equipo y desde un abordaje interdisciplinario realmente se puede lograr muchísimas más cosas en cuanto a la adherencia al tratamiento, en cuanto al trabajo en general, porque esta también es una enfermedad que a veces mejora y que a veces empeora y es una enfermedad crónica. Eso es lo importante también que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque no es una enfermedad que se cure, pero que sí el paciente puede hacer mucho para mejorar su calidad de vida y entonces acá está la importancia del tratamiento psicológico también, porque hay mucho que se puede hacer, muchos recursos por aprender que pueden posibilitar justamente mejorar en una cantidad de cuestiones la calidad de vida. Los vínculos sociales, todo en general se puede favorecer si la persona puede también lograr tener un acompañamiento de este tipo y tener un abordaje multidisciplinar de su enfermedad, de su problemática, ¿no? Pero lo más importante es que todo el mundo pueda conocer, saber, informarse. También otra cosa que me interesa destacar es que hay asociaciones donde quien tiene una enfermedad de la piel puede recurrir, donde puede obtener información, donde pueden recomendarle y derivarle a qué profesionales puede ir. Sobre todo lo importante destacar es que quien tiene una enfermedad de este tipo, quien tiene psoriasis, no está solo. Puede realmente encontrar un equipo que lo acompañe. Excelente. Silvana Venturini, psicóloga especialista en psicodermatología en este Día Mundial de la Psoriasis, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme comunicar. Hasta luego. Hasta luego. La información es ahora, el momento en el que llegaba a la Departamental de Policía tras su detención Dolores Echegra. Recordemos que al no cumplir con la orden de la jueza Carolina Castaño de reintegrar a los hermanos Echeveres de manera provisoria el lugar donde ella estaba, Casa Nueva, este campo, al no cumplir con esa orden se ha establecido y lo ha notificado el fiscal Sopco la detención. Allí la imagen tras esa detención, el traslado directamente a la ciudad de La Paz. Recordemos que La Paz tiene departamental y allí tiene una alcaidía para la detención. Así era trasladada Dolores Echeveres tras su detención.